Los animales son los seres vivos más evolucionados del planeta. Desde su aparición se han ido diversificando. Actualmente hay animales de todas las formas y colores. En este vídeo veremos como, a partir de los primeros animales, aparecieron todos los otros. Es decir, veremos como han evolucionado. Los primeros animales que aparecieron fueron las esponjas. Sí, aunque no se muevan, son animales. Son los más simples. No tienen ni tejidos. Simplemente son células que se han agrupado en colonias. Relacionados con ellas, también tenemos a los pólipos. Que son como tubos con tentáculos. Algunos pólipos están quietos en el fondo del mar y forman los corales. Que son colonias de pólipos. Otros se lanzaron a nadar. Y evolucionaron en las venusas. Que tienen una forma parecida. Por otra parte tenemos a los bilaterales. Son los animales que tienen simetría bilateral, como nosotros. Los primeros animales bilaterales fueron los gusanos. Es decir, los más simples. Los primeros gusanos en aparecer fueron los gusanos planos, o platelmintos. Los platelmintos pueden nadar, pero algunos se asentaron en el fondo. Después desarrollaron una protección en la parte de arriba, la más expuesta, para protegerse. Se convirtieron en lapas. Algunas enroscaron sus caparazones y surgieron los caracoles. Este grupo es el de los univalvos, porque tienen una sola concha. Tiempo después, algunos univalvos volvieron a nadar, pero sus conchas eran demasiado pesadas. Así que las llenaron de aire. Son los nautilos. Aún así, las conchas continuaban siendo ineficientes. Por eso las redujeron todo lo que pudieron, surgiendo los calamares y las sepias, que todavía conservan un resto de su antigua concha, el gibión. Otros evolucionaron aún más y perdieron totalmente el gibión, como el pulpo. Este grupo se llama los cefalópodos. Otros platelmintos quisieron excavar para protegerse, pero para eso ser plano es una gran desventaja. Así que se hicieron tubulares. Fueron conocidos como nematodos, que son gusanos en forma de tubos. Algunos nematodos se asentaron en el fondo del mar, enterrándose, de forma que solo se les veía la cabeza. Allí filtraban el agua y comían. Son los forónidos. El cuerpo lo tenían bien protegido, estaba enterrado, pero la cabeza estaba expuesta. Así que desarrollaron dos conchas que la protegieran. Pasaron a ser brachiópodos. Posteriormente perdieron el cuerpo y se quedaron solo con la cabeza y las conchas. Ya tenemos las almejas o los mejiñones. A este grupo que tiene dos conchas se les llama bivalvos. Otros nematodos desarrollaron segmentos. Fueron los anélidos. También llamados gusanos segmentados. Los anélidos tienen el cuerpo dividido en partes, llamadas segmentos. Son unas estructuras muy útiles y adaptables. Algunos anélidos modificaron sus extremidades, desarrollaron un exoesqueleto y se convirtieron en los artrópodos, que a su vez están subdivididos en cuatro grupos. En insectos, donde hay mariposas, libélulas, hormigas. En arácnidos, donde hay arañas o escorpiones. En miriápodos, donde hay cien pies o mil pies. Y en crustáceos, donde hay cangrejos o gambas. Los apéndices son muy adaptables. Se puede aumentar su número, se pueden adaptar a funciones muy diversas. Desde las pintas de los cangrejos, pasando por las antenas o por las patas de los altamontes. Hasta algunas piezas bucales, que los insectos usan para comer. Además, los artrópodos fueron uno de los primeros animales en salir del agua y conquistar la tierra. Se han diversificado en multitud de especies. Y son los animales terrestres más exitosos. Pero retrocedamos un poco y volvamos a los animales bilaterales. Los que tenían siamnietría bilateral. Es decir, tenían dos partes del cuerpo iguales. De ahí salieron más grupos. Uno son los equinodermos. Aparecieron unos animales que se parecían a una planta. Llamados lirios de mar. Tienen una especie de tallo y unos pies que se parecen a ramas. Pero se pueden mover y trasladarse del lugar. Estos curiosos animales continuaron evolucionando. Perdieron el tallo y se dieron la vuelta. Tenemos las estrellas de mar. Si os dais cuenta, las estrellas y los lirios de mar tienen simetría pentarradial. Y están dentro de los bilaterales, no cuadra. La cuestión es que las larvas de estrella sí que tienen simetría bilateral. Pero en la forma adulta la pierden. Por eso están dentro de ese grupo. La simetría pentarradial solo es un efecto secundario. Posteriormente, algunas estrellas de mar doblaron sus brazos sobre sí mismas, haciéndose una bola, y surgieron los erizos. Las púas solo son los pequeños pies de las estrellas adaptados. Algunos erizos perdieron las púas y se alargaron, convirtiéndose en pepinos de mar, que aunque parezcan que tienen simetría bilateral, internamente tienen simetría pentarradial, como el resto de quinoderma. Otro grupo, salido de los bilaterales, fueron los cordados, que se caracterizan por tener una cuerda dorsal. De ellos, el subgrupo que más nos interesa es el de los vertebrados, que tienen una columna vertebral. Los primeros en aparecer fueron las lampreas, que no tienen mandíbula, son alargadas y tienen dientes. Luego aparecieron los peces con mandíbulas. Hay dos tipos. Los primeros que surgieron fueron los peces cartilaginosos. Sus esqueletos están hechos de cartiólogo. A su vez, hay dos tipos. Los peces que se hicieron largos evolucionaron en los tiburones. En cambio, los que se hicieron anchos se convirtieron en las rayas. Los tiburones se desplazan haciendo movimientos en forma de S. Nunca pueden parar de nadar, porque su cuerpo pesa más que el agua. Luego surgieron los peces óseos, que obviamente tienen el esqueleto de hueso. Muchos peces óseos tienen un órgano especial, la vejiga natatoria. Es un saco lleno de aire con el que flotan. Pueden llenarlo y flotan más, o pueden vaciarlo y se hunden. Los tiburones tienen que estar siempre nadando, porque si no se hunden. En cambio, sus peces pueden permanecer quietos. Ahora veamos cómo los peces se adaptaron y salieron del agua. Principalmente tienen dos problemas. Necesitan unas patas para desplazarse y unos pulmones para respirar. El problema de las patas lo solucionaron los peces con aletas carnosas. Antes, los peces tenían aletas radiadas, es decir, formadas por unos radios que pueden mover. La mayoría de peces son así. Pero los peces con aletas carnosas tienen las aletas formadas, pues de eso, de carne. Esto facilitaba que se convirtieran en patas y brazos. Los radios nunca se habrían convertido en patas. El problema de los pulmones lo solucionaron los peces que vivían en los ríos y muchas veces tenían que sobrevivir sin agua, por ejemplo, cuando se secaba el río. Crearon los pulmones y se convirtieron en peces pulmonados. Un pez con estas dos características fue el que salió del agua y de origen a los anfibios. Los anfibios todavía no se han desligado totalmente del agua. Para reproducirse deben volver a ella. Y siempre tienen que tener la piel húmeda, porque complementan a los pulmones respirando en parte por la piel. Y si se seca, no se puede. Por lo demás, son animales terrestres. Evolucionaron en muchas formas. El modelo básico sería el de las alamandras. Simplemente un cuerpo alargado con cola y unas patas. Después, algunos se acortaron y alargaron sus patas. Son las ranas y los sapos. Otros perdieron las patas y se convirtieron en cecilias. Cuidado, no hay que confundirás con las serpientes. Son anfibios. El siguiente paso lo dieron los reptiles. Los reptiles introdujeron varias mejoras para desligarse del agua. Dejaron de respirar por la piel. En cambio, la cubrieron de escamas duras e impermeables para minimizar la pérdida de agua. Los huevos de los anfibios tienen que estar en el agua, si no se deshidratan. Los reptiles los cubrieron de una cáscara, creando una pequeña piscina sin fugas donde el ebrión podría crecer sin peligro. Por último, los anfibios tenían que volver al agua para reproducirse, porque los espermatozoides tenían que llegar a los huevos nadando. Los reptiles encontraron la solución, la fecundación interna. Como los anfibios, el esquema básico de los reptiles era parecido al lagarto. Aparte de ahí, algunos perdieron las patas, evolucionando en serpientes. Hay especies que todavía están perdiendo las patas actualmente. Son mitad lagartos, mitad serpientes. Otros desarrollaron una coraza protectora. Son las tortugas. Los reptiles también evolucionaron en los dinosaurios. Su principal innovación fue tener las patas debajo del cuerpo y no a los lados. Como en los cocodrilos o los lagartos. Así era más eficiente moverse. Se cree que también eran de sangre caliente. Hasta ahora, todos los animales eran de sangre fría. No quiere decir que estuvieran fríos. Simplemente que no podían regular su temperatura. Para calentarse necesitaban al sol. Esto impedía que estuvieran activos en las mañanas y en la noche. Ser de sangre caliente, es decir, poder autorregularar la temperatura, permitía estar activos siempre. El problema es que consumía mucha energía. Los animales de sangre caliente consumen 10 veces más alimento que los de sangre fría. Los dinosaurios dominaron el mundo durante mucho tiempo. Se diversificaron y aparecieron, entre otros, las aves. Inventaron las plumas. Que son ligeras, resistentes, aislantes y adaptables. Lo tienen todo. Seguramente se originaron para calentar el cuerpo y no perder tanto calor. Pero fueron muy útiles para volar. El eslabón perdido entre aves y dinosaurios sería el Archaeopteryx o un animal similar. Para poder volar es muy importante pesar poco. Así que las aves tomaron varias medidas muy drásticas. Sus huevos se volvieron huecos. La cola, antes ósea, se perdió. Y ahora tienen colas de pluma más ligeras. Y como los dientes eran muy pesados, los sustituyeron por picos. Cuando la mayoría de los dinosaurios se extinguieron, las aves sobrevivieron, convirtiéndose en los reyes del aire. Volvamos a retroceder un poco. Los reptiles también dieron lugar a los mamíferos. Los cuales también introdujeron innovaciones interesantes. Al igual que los dinosaurios y las aves, son de sangre caliente. Además se cubrieron de pelo, para mantener el tan precio de calor y para protegerse. Y por último, la innovación más importante es la leche. En general, los reptiles no cuidan de sus crías. Simplemente las abandonan. Los mamíferos no. Las cuidan y las protegen. Para alimentarlas, inventaron la leche. Una sustancia muy nutritiva. En un primer momento, la leche salía por unos poros distribuidos en la barriga de los mamíferos. Era como sudor. Salía por toda la piel. Más tarde, todos esos poros se concentraron en unos lugares concretos. Y surgieron las mamas, que dan el nombre a los mamíferos. Los equidnas y los ornitorrincos han sobrevivido sin cambiar durante muchos millones de años. Y están en esa fase. Sí que tienen pelo y son de sangre caliente. Pero ponen huevos. Y no tienen mamas. Aunque sí producen leche. A este grupo se le llaman los monotrimas. Los mamíferos tenían un problema más. Aunque alimenten a sus crías, los huevos son vulnerables. Puede venir un depredador y comérselos. Para ello, el equidna pega el huevo en una bolsa en la barriga. Así nadie se lo come. Luego, cuando la cría nace, ya la dejan en una madriguera. Continuando con esta evolución, surgieron los marsupiales. En ellos, la cría nace cuando todavía no está desarrollada. Cuando solo es un gosanillo. Pero no ponen huevos. La cría no tiene ninguna cubierta protectora. Luego, recién nacido, va a una bolsa donde crece y chupa la leche. Los marsupiales sí que tienen verdaderas mamas. No como los monotrimas. Esta bolsa se llama marsupio. De ahí el nombre. Cuando la cría se hace mayor y ya no cabe en la bolsa. Sale y empieza su vida en el mundo exterior. Fue un gran avance. El siguiente paso lo dieron los placentarios. Los marsupiales tenían el peligro de que la cría poco desarrollada. Ya se enfrentaba al mundo. Es decir, tenía que respirar, chupar la leche y defenderse de enfermedades. Los placentarios conservaban la cría dentro del cuerpo de la madre. En vez de crecer en una bolsa, la cría crecía dentro del cuerpo. Específicamente en una placenta. De ahí placentarios. Cuando nacía, ya estaba preparada para la vida. Por ejemplo, los ñus, a los pocos minutos de nacer, ya pueden caminar. Esto fue lo más y lo más. Las crías podían crecer sin preocuparse de respirar, comer o defenderse de enfermedades. Cuando los dinosaurios no aviares se extinguieron, los placentarios ocuparon su lugar y se diversificaron muchísimo. Algunos volvieron al agua, como las ballenas. Otros se hicieron rápidos, como el guepardo. Pero el grupo que nos interesa es el de los primates. Primates. Los mamíferos que vivieron en los árboles se convirtieron en primatos. Los primeros en aparecer fueron los lemures. Para vivir entre árboles, los lemures desarrollaron unos ojos grandes que miraban a la frente. Para poder calcular distancias y hacer el salto adecuado entre rama y rama. Además, sus manos no se volvieron prensiles, con un pulgar o posado. Es decir, podían cogerle ramas. Las siguientes innovaciones las trajeron los monos, que sustituyeron a los lemures en todo el mundo, excepto en Madagascar, donde sobrevivieron por su condición de aislamiento. Los lemures se distinguían por el olor. Cada uno tenía el suyo. En cambio, los monos se distinguen por la vista. Por eso son tan coloridos. Esa es la razón de que los humanos tengamos caras tan diferentes. Nuestro sentido más importante es la vista, y nos distinguimos por las caras. El de los lemures es el olfato, y se distinguen por sus olores. Además, los monos volvieron su cola prensil, como las manos. Así tenían una quinta extremidad con la que sujetarse. Pero en África, no. Los monos africanos no tienen cola prensil. No están tan bien adaptados a los árboles. Y se cree que esa es la razón por la que los monos africanos tienen tendencia a bajarse las ramas, como los babuinos o nuestros antepasados. Una rama de los monos son los simios, que no tienen cola. Se cree que uno de estos simios, en el Áfrico Oriental, bajó de las ramas. Los primates no son rápidos corriendo, y en las praderas hay muchos depredadores. Así que la única esperanza de esos homínidos era percibir la amenaza lo antes posible y huir a tiempo. Para ello se hicieron bípedos. Desde mayor altura se pueden ver mejor. Otros monos en las llanuras a veces también se levantan para ver mejor. Eso sí, momentáneamente. Un efecto colateral de ser bípedo es que las manos quedan libres al andar. Con esas manos nuestros antepasados usaron herramientas simples, como palos o piedras, al igual que hacen actualmente los chimpancés, pero además las podían transportar. Pronto se usaron como armas, para defenderse o para atacar, lo que les permitió comer carne, un alimento muy nutritivo en comparación con los vegetales. Esta nueva energía les permitió aumentar el tamaño del cerebro. Además, cazar implica tener estrategias, colaborar y trabajar en equipo. Para ello, nuestros antepasados crearon un lenguaje para comunicarse. Ya tenemos al hombre moderno, el que se expandió por todo el mundo, inventó la agricultura, la escritura e incluso llegó la luna. A lo largo de este vídeo, hemos visto como la vida ha ido evolucionando. Desde unas simples esponjas, hasta ballenas gigantescas, pájaros que volan, hormigas que viven en colonias o tortugas con duros caparazones. Pasando por pulpos, estrellas de mar, almejas, saltamontes o ranas. Todo gracias a la evolución. Crea creado especies para cada nicho, cada una con un color, forma y comportamiento propios. Espero que os haya gustado y gracias por ver.